¿Cómo están amigos? Les habla Don Rago Aquí desde mi casa The Art Music Y pues este día es para agradecerle A toda la gente que ha estado apoyándome Con este nuevo tema Que pueden estar escuchando de fondo Se llama Te Amo El cual ha tenido mucha apreciación Por parte de ustedes Y pues nada, aquí agradeciéndoles Y mandándoles saludos a todos Los que han estado trabajando Que han estado trabajando el tema Y que han estado compartiendo Y dándole like a todos Estaba un poco ronco en la garganta Pero no importa Aquí estoy para toda la gente que me apoyan Y pues primero que nada Mi esposa y mis hijos que han estado conmigo Desde que empecé aquí Con esto, parte de mi familia Como Rolly Como Terry Como Sara Y mis puñados Y también Este Piojo Que nunca me ha dejado abajo Y Goldas Mi tía Elena Mi tía Gaby Tengo apuntados aquí a un lado Todos los nombres Y este... Pues te voy a mencionar aquí Para que no me falte ni uno Y si me aparta Pues porque no me di cuenta Y aquí está Salud para Dinora Tellez Para Kike Sandoval Para De Gilera Martínez Para Julio Pérez Para Pati Najera Que eran los apoyadores de un principio También cuando empezamos A Pati López A Turito Martínez A Fernando Bitmaker Mi compadre Fernando también Que me ha estado apoyando Compartiendo la atención A Guadalupe Sánchez Lara A Diana López A Víctor Zúñiga Yamares Correa Ángel Ortiz Leslie Suárez Giselle Vallejo Giselle Chegue Luis González Gary Rosal Juan Sandíbal ¿Quién más? Julio Martínez Ale García Vanessa Vásquez Cris Rosa Mi compadre Julia Pérez Cristian Alexander Kelly Poque Torres De allá de México Juan González Ángela Sandoval Epic Park Que anda allá En el Cabacho Dice que soy gringo Pero gringo Demasi que es él Limpi Gerardo Espinosa Kimi Esme Cruz Kike Martínez De Martínez Sound System Julio Alejo Mi hermano Byron Santay El psicólogo Es de Boston América Ramos Natalia Rodales Misa Soto Ismael Cruz Mi compañero de trabajo Papito Bull También Otro compañero Abraham Alonso Miriam Ramos Ale García Roni Morales Alan García Medina Terry Loredo Y pues Mis primos También los respetidos Que andan aquí Los del barrio Raúl Morales El Toto El Toto Los Magretos Un saludo muy especial Pues Aquí me despido Con esto Y espero que me sigan Apoyando Por siempre Por ahí si viene un evento Donde vamos a estar Participando aquí Muchos grupos Y vamos a pasar Más detalles Chao Somos Más detalles